Música Bueno, lo que estamos haciendo es plantar sabinas autóctonas de la isla. Se han cogido, previamente se han cogido semillas y se han hecho los planteles. Se pone la sabina, se intenta poner tierra la más negra posible, que es la que tiene más nutrientes, etc. Y luego se pone este protector, que lo que hace es, con la humedad nocturna, se queda pegado en las paredes y así se aprovecha el agua de rocío. Ya que aquí el agua es un bien tan escaso, también plantamos a favor de pendiente, intentamos hacer como una cuenquita, para aprovechar también el agua de escorrentía. La sabina también tiene un crecimiento muy lento, entonces aquí estamos favoreciendo a esa especie, que igual de forma natural costaría un poquito más que creciera, en cambio el pino pues ya va a crecer un sol. La iniciativa de Ibiza Grim prácticamente consiste en establecer una colaboración con empresas ibisencas, que tiene una repercusión medioambiental positiva en el aspecto de que los trabajadores de estas empresas realizan una jornada de plantación de sabinas dentro del área incendiada de Minervas. Blumar de Ibiza ha apostado por una iniciativa de reforestación, nos llegó la información de la necesidad de empresas privadas de apoyar el proyecto de reforestación en Benirás, en el Valle de Morna. Lo creemos importantísimo, entonces ya te digo, por parte de la propiedad y de la dirección, tienen una sensibilidad y bueno, a tope, mientras se pueda, a tope. Nosotros tenemos un grupo en Facebook que se llama Temps de Sabines, es un grupo abierto, puede colaborar quien quiera, o sea colaborar, no ser miembro, y participar con nosotros cuando quiera, claro, todo el mundo está invitado a venir. Temps de Sabines, Temps de Sabines,